Y dijiste que te ibas y tus labios sonreían, mas tus ojos eran trozos de dolor. No quise hablar, solo al final te dije adiós, solo adiós. Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo, que dejé partir sintiendo tanto amor. Tal vez hacía falta solo, por favor, detente amor. No sé, vivir si no es contigo. No sé, no tengo valor. No sé, vivir si no es contigo. No sé, no sé ni quién soy. Desde el día que fuiste, fue nada más que triste. Ella siempre flora mañana, mas siempre hoy. No sé, vivir si no es contigo. No sé, vivir si no es contigo. No sé, no tengo valor. No sé, vivir si no es contigo. No sé, no sé ni quién soy. No sé, vivir si no es contigo. 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 No sé, no sé ni quién soy. No sé, vivir si no es contigo. Gracias por ver el video